El cielo se abre de par en par cada día para que caiga lluvia de bendiciones. Pero, mis hermanitos, el regalo más grande que puede existir sobre la tierra es la presencia viva, Jesús, Eucaristía. Por eso, detengámonos a escuchar esta reflexión que el Padre Juan Andrés quiere llegar hasta sus hogares y que nace desde el fondo de su corazón porque es un gran enamorado de la Santa Eucaristía. Y ojalá nosotros todos también nos contagiemos y contagiemos a otros porque el Señor Jesús vino precisamente a quedarse con nosotros a través de la Santa Eucaristía. Bueno, yo compartí hace poquito porque a mí me impresionó el testimonio de un científico boliviano. Él era ateo. Él no creía en Dios. Él está vivo y ahora se la pasa yendo de país en país hablando sobre esto que le sucedió. Porque él estudió todo lo que tiene que ver con el cerebro. Y entonces le impresionó mucho porque le pidieron el favor que estudiara una hostia. En una Eucaristía una hostia cayó al suelo. Al que se le cayó no creía, yo creo, ni le dio importancia y la dejó ahí. Una persona que venía atrás y que si era piadosa, tomó. En ese momento la valentía le dijo al sacerdote, padre, mire, se cayó la hostia. El sacerdote la tomó y al terminar la Eucaristía la dejó en un vaso de agua. Que eso se acostumbra a hacer para que se disuelva y luego se deposita sobre una mata. ¿Sí? Eso se acostumbra a hacer en esos casos cuando la hostia está muy sucia, cuando la hostia de pronto, inclusive aún, se ha llenado de alguna materia que no se puede consumir. Pues este sacerdote, entonces lo dejó, lo simpático es que pasaron los días y la hostia no se disolvió y por el contrario empezó a desprenderse como algo rojo, como sangre, como si empezara a salirle sangre. Y pasaron los días y esta hostia se volvió como en un pedazo, como viscoso, como en una masita. Pues bien, en el lapso de seis años sucedió lo que les estoy contando. Le pidieron a ese científico, como al año, a los dos años, que estudiara esta hostia. Él llevó una muestrica a un laboratorio en Estados Unidos, otra muestra a un laboratorio en Europa, otra muestra a un laboratorio en Australia. Había tres científicos distintos, tres laboratorios distintos, él no dijo de dónde la había sacado, él no dijo que eso era de una hostia, simplemente la llevó a que lo analizaran como cualquier muestra humana de un examen patológico, no sé. A estos laboratorios simplemente llevan muestras, él las llevó para que analizaran qué era. Y él cuenta, ese científico, que no creía en Dios, era ateo. Porque un científico, por lo general, se llena de soberbia y entonces muchos de ellos no creen en Dios, aunque algunos sí lo creen, sí creen en el Señor. Pues bien, ese científico empezó a recopilar los datos en el primer laboratorio y le dijeron que ahí, él tiene muchos testimonios de un Cristo que exuda sangre, impresionante, de una, de evidentes, donde ha descubierto algunos que son engañadores, porque no todos los que dicen que hablan en nombre de la Virgen y de Jesús son auténticos, pero hay unos que sí, y casos eucarísticos. Pues este, en este le revelaron, le dijeron, esto es como algo del corazón, un pedazo de carne del corazón. Mire que está relacionado con el milagro de Lanchano. Y en el otro laboratorio, uno especializado, como le dijeron que era algo del corazón, fue un laboratorio de un científico especializado en análisis del corazón y le llevó la muestra y el científico, lo impresionante de esto, que es lo que más me impresiona a mí en realidad y al mismo científico boliviano, fue que en el laboratorio el científico le dijo, miren, esto es un pedazo de carne humana, más concretamente del corazón, del ventrículo izquierdo, es un pedazo del corazón. Y le preguntó, le dijo, sino que tengo una pregunta, ustedes cómo hacen para que esta muestra esté viva, porque está palpitando, está palpitando. Él pensó que era que habían descubierto alguna fórmula para mantener vivo esa muestra. Seis, siete años después de lo que había pasado, estaba vivo Jesús presente en ese pedazo de hostia que se transformó en carne y que es una muestra aún para los incrédulos. Pero aún, aunque no sucediera eso, dichoso tú, sin ver cuando crees, aún sin ver si tú eres creyente, serás dichoso, le dijo Jesús a Tomás. Bienaventurado tú, que aún sin buscar pruebas o argumentos, crees en la Eucaristía, crees en la presencia de Dios. Hoy yo te quiero invitar para que tú acrecientes tu fe en la Eucaristía, que no seas un católico que no aprecia este tesoro, que no seas un católico chimbilada, sino un católico convencido que Jesús está vivo en la Eucaristía, entregándose por ti, en cada Eucaristía, amándote, dando su vida por ti. ¿Con qué respeto? Por eso debemos entrar a la Eucaristía. Y entrando a la parte final de este compartir, también me gusta enseñar mucho este cuento para entender el valor de Jesús en el Sagrario. Porque les decía que si uno encuentra a Jesús en el pobre, en el enfermo, en el preso, porque Jesús mismo lo dijo, si das de beber al sediento, si das de comer al hambriento, si das, lo estás haciendo conmigo, si das de vestir al desnudo, si visitas al enfermo, si visitas al que está en la cárcel, es como si lo hicieras conmigo. Tú te encuentras con Jesús en el enfermo, en el pobre, pero hay una presencia especial, y es en el Santísimo, en la Eucaristía. Muchos católicos aún no hemos entendido eso. Usted sí ve que uno pasa frente a una iglesia, y hay muchos que pasan frente a una iglesia, y se santiguan, y se echan la bendición. Pero quizás, no entendiendo que lo hacemos, es porque sabemos que allí está presente Jesús, Eucaristía. Cuando uno entra a una iglesia, lo primero que hace, ¿qué es? Santiguarse. ¿Qué es lo que hacen al entrar a una iglesia, uno? Santiguarse. Algunos hacen así. Es como un tiquis, ¿se han visto? ¿Sí? No lo hacen bien. Si usted va a hacer algo, hágalo bien. Pero es que eso, verdad, es como... Bien, hágalo bien. Arrodíllese, porque es que es ante Jesús. Mira, haga aunque sea esto. O si no quiere arrodillarse, por lo menos, deténgase un momento, y haga una pausa, y haga una reverencia, cuando entre a la iglesia. No haga las carreras. Esa entrada a Jesús, cuando usted entra a una iglesia, está saludando al Señor. Y si se va a santiguar, hágalo bien. Hágalo bien. Con toda la fe. Porque ahí está Jesús, Eucaristía. Y entonces, dice que una señora llevó a su hijo de cinco años para que hiciera la primera comunión. Entró a la iglesia y decía, Padre, venga, venga. Padre Juanito. Su merced. El padre Juanito era un padre así, elegante, ¿cierto? Buena gente, como yo. Llegó el padre. Su merced, ¿cómo me le ha ido? Doña Josefina, qué bueno saludarla. Cuéntame, ¿qué se le ofrece? Padre, mire, es que yo quiero que mi hijo haga la primera comunión. Miguelito. El padre se puso a pensar, ay, Dios mío, ¿qué hago? Si yo le digo que no, yo me la conozco. Me arma el escándalo acá. Como no es Doña Josefina, empieza a decir seguramente, por eso es que uno no cree en la iglesia, porque mire, uno viene buscando de Dios y no le hacen, ¿qué hago? ¿qué hago? Ay, bueno, ya sé. Y entonces, le dijo a la señora, Doña Josefina, mire, vamos a hacer una cosa. Mire, yo le hago unas preguntas al niño y si él la responde, bien, listo. Y si no, esperamos a que sea más grandecito. ¿Le parece? Bueno, padre, me parece muy bien. Entonces, llevó el padre a Miguelito y lo llevó al frente, cerca al altar. Ese lugar se llama presbiterio, donde se hace el sacerdote. Ahí lo llevó al frente. Y le señaló, porque justo en una iglesia, siempre al fondo, ¿qué es lo que hay? Un crucifijo, ¿cierto? Un Cristo crucificado. Siempre por generar una iglesia, lo normal es que al fondo está un crucifijo grande. Entonces, el padre se llevó a Miguelito, lo paró allá, frente al crucifijo y le señaló, y le dijo, Miguelito, a ver, papito, cuénteme, ¿quién está allá? Y le señaló el crucifijo. ¿Quién está allá? Y entonces, Miguelito le dijo, padre, allá está Jesús. El chino sabe. Muy bien, Miguelito. Allá está Jesús. Bueno, y allá, y entonces el padre le señaló, la cajita, que en algunos lugares es de madera, en otras iglesias, es metálica, como de bronce, como dorada, que siempre tiene una luz encendida, porque significa que allí está la vida, que está Jesús. Pues el padre le señaló el sagrario, y entonces le dijo, mira, Miguelito, y allá, en esa cajita, ¿quién está? Y Miguelito le dijo, padre, allá está Jesús. El chino sabe. Muy bien, Miguelito. Pero entonces, explícame entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque yo te señalo allá, al fondo, y tú me dices, cuando te pregunto, ¿quién está? Tú me dices que Jesús. Y te señaló allá, la cajita, que tiene la vela encendida, y te pregunto, ¿quién está? Y tú me dices que Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y entonces, Miguelito, le dijo, padre, es que allá, señalando el crucifijo, le dijo, parece que está, pero no está. Y allá, señalando el sagrario, le dijo, parece que no está, pero sí está. ¿Cómo le quedó el ojo, papá? ¿Ah? Ahí está. Ahí está Jesús. Y cuando tú comulgas, no estás comiendo cualquier cosa, no es una olea, no es un pan desabrido, es el pan de los ángeles, el pan de vida, Jesús de Eucaristía, que entregó su vida por ti en la cruz, y que te alimenta con su cuerpo, su sangre, su alma, y su divinidad. Es Jesús. Es el Señor. Que el Señor nos acreciente a todos nosotros, esa fe, esa fe en Él, esa fe hermosa y preciosa, que nos hace, estar con respeto, ante Jesús de Eucaristía, y en Él, encontrar bendición. Porque terminemos diciendo, Juan 6.56. A ver con las manos todos. Juan 6.56. Fácil, ¿cierto? A ver otra vez con las manos. ¿Sí trajeron las manos? Vamos a usarlas. Juan 6.56. ¿Qué dice Juan 6.56? Jesús dice, quien come mi cuerpo, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en Él. Palabra del Señor. Jesús, está en ti, de una manera especial, cuando comulgas. Si tú eres malgineado, la medicina, precisamente, si es su Eucaristía, ¿cuánto provecho tiene? ¿Cuántas personas dejan de comulgar, porque creen que la comunión, es un premio para los buenos? ¿Quién dijo que la comunión, es un premio para los buenos? Que es algo para los santos, y no nadie podría comulgar. La Eucaristía, es la presencia de Jesús, para ti, que tienes hambre de Dios, para ti, que estás enfermo, es tu medicina. Claro, ¿qué nos priva de la comunión? El pecado mortal, o sea, el pecado grave, pero el pecado venial, los pecados leves, por eso, en cada Eucaristía, se entregan al principio, en el yo pecador. Por eso, aunque tú hayas tenido un mal genio, y una riña, de pronto, que se te salió una grosería, uno no maquina, de pronto, que voy a hacer esto, voy a decir esta grosería, ¿no? Son cosas, que salen, de pronto, que una mentira pequeña, ahí, esos pecados leves, se perdonan en ese momento. Que un pensamiento, que te llegó, y que, de venganza, como de, debo, pero tú, lo echaste fuera inmediatamente, eso no te priva de la comunión, el pecado mortal, sí, fornicación, adulterio, brujería, odio, que tú no quieres, entregar a Dios, cuando tú no quieres perdonar, no, pues no debes comulgar, si tú quieres perdonar, aunque no puedas, ahí sí comulga, pero si tú dices, no quiero perdonar, a ese malnacido, desgraciado, inmundo, eso sí, ¿no? ¿cómo vas a comulgar? Con un odio consentido, que tú, no quieres entregarle a Dios, pero hermanos y hermanas, por eso tenemos que volvernos, hombres y mujeres, eucarísticos, Jesús está ahí, en la Eucaristía, esperando por ti, cada domingo, y entre semanas también, cada día, para darte su vida, para fortalecerte, para ayudarte en tu enfermedad, para darte salud, para darte bendición, para fortalecerte, para llenarte de vida, para llenarte de esperanza, en la Eucaristía, el Señor, se convierte, en uno contigo, no hay mayor momento, de unión con el Señor, que en la Eucaristía, porque lo dice, Juan, ¿qué? Juan, a ver con las manitos, Juan, ¿qué? quien come mi cuerpo, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, es el mayor momento, de unión con Jesús, ¿qué les parece? aprovechando, que aquí están los, los muchachos, de confirmación, una característica, de la confirmación, es que nos hace a nosotros, militantes, soldados de Cristo, levanten la mano, los que ya fueron confirmados, por favor, ustedes son, entonces, ¿son qué? soldados de Cristo, militantes de Cristo, por favor, ustedes tienen que volvérseme, defensores de la Eucaristía, enamorados de la Eucaristía, como, como militantes de Cristo, levanten la mano, los jóvenes, que van a ser confirmados, ¿dónde están los jóvenes, que van a ser confirmados? no los escucho, a ver, ¿dónde están? vienen de distintas parroquias, ¿cierto? vienen de distintas parroquias, a la cuenta de tres, me van a gritar duro, la parroquia de la que viene, ¿listo? duro, a ver cuál es la parroquia más, aquí más representativa, a la cuenta de tres, la parroquia, el nombre de la parroquia, ¿listo? uno, dos, tres, ¿cuál fue la que ganó? a ver, otra vez, a la cuenta de tres, el nombre de la parroquia, ven fuerte, uno, dos, tres, bueno, vamos a colocarnos en pie, los que van a ser confirmados, los que ya fuimos confirmados, somos militantes de Cristo, y nuestro amor a Jesús a Eucaristía, tiene que ser como el de Santarcisio, defensores de la Eucaristía, nosotros ser defensores de la Eucaristía, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio antes de terminar con una canción, como soldados, todos tenemos que tener un arma, ¿cierto? entonces, en este momento, yo voy a hacer el papel de capitán, y ustedes son mis soldados, ¿les parece bien? yo voy a representar a Cristo, porque Él es nuestro capitán, ¿quién es nuestro capitán? buenos soldados, entonces, por favor, obediencia, silencio, soldados, yo digo soldados, a excreción, ustedes saben cómo es a excreción, ¿no? de izquierdo a la izquierda, con fuerza, ¿listo? soldados, a excreción, eso, con más fuerza, a ver, están flojos, en túmulas de soldados, soldados, a excreción, eso, atención, quietos, ¿quién dijo atención? ¿quién dijo que se moviera? atención, cuando diga, fir, nos ponemos firmes, ¿listo? soldados, militantes de Cristo, a ver, por favor, obediencia, disciplina, vamos a ser nosotros, los soldados de Cristo, hoy, lo vamos a reconocer, soldados, a excreción, atención, ay, me va a tocar por ahí, una cincuenta de pecho, algunos, otra vez, soldados, a excreción, atención, fir, soldados, ahora bien, todo soldado tiene armas, ¿sí o no? Uy, no es, uy, sí, qué chévere, armas, nuestra arma es el, amor, nuestra arma es el, por eso cuando yo diga, soldados, saliste en armas, yo digo, soldados, saliste en armas, hacemos todos, ¿sí? ¿listos? Vamos a practicar, soldados, saliste en armas, oiga, es como chupando espagueti, no, no es soplano, como chupando espagueti, ¿listo? Bueno, vamos a ver, soldados, a excreción, atención, fir, soldados de Cristo, alisten armas, bueno, apunten, 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 porque cuando yo diga fuego, hacemos así, y entonces da un disparo de amor, ¿listo? aprovechen algunos, aprovechen por ahí algunos, aprovechen, ¿listo? vamos, soldados, a excreción, atención, fir, soldados, alisten armas, apunten, fuego, eso, muy bien, muy bien, hicieron muy bien, un aplauso para ustedes, bueno, vamos, a mandar un disparo de amor a nuestro Señor, que está en el cielo, ¿listo? y que está en la Eucaristía, en unos momentos lo vamos a tener acá, pero por ahora vamos a enviar una ráfaga de amor hacia nuestro Dios, que está en el cielo, soldados, a excreción, atención, fir, soldados, alisten armas, apunten, fuego, ¡amá! ¿Cuántos aman a Dios? Un aplauso al Dios de nuestro amor, que nos ama tanto, que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Mi querido hermanito, hermanita que, ha entendido lo que es el poder que tiene la Eucaristía cuando escuchaste la primera parte, yo te motivo para que esta segunda parte sienta en tu corazón una gracia maravillosa, y la más importante es enamorarnos de la Eucaristía, que podamos entender ese gran poder de sanación, de liberación, el poder de tener una vida con el mejor alimento como es su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, mis hermanitos. Comparta esta bendición con muchas personas, pero muchísimas, porque es lo mejor que podemos hacer en esta tierra. Llevar bendiciones a otros, el Señor quiere bendecir a miles y miles de personas, pero tú puedes ser uno de los que ayuda a que otros conozcan este gran misterio de la Santa Eucaristía. Les recomiendo una frasecita, ahí en el comentario puede ser esta. Lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía. Mis hermanitos, si tienen alguna petición especial, pueden enviarnos o al correo electrónico, fucomin, arroba, gmail, punto, com. Dar un me gusta, ahí en la manita izquierda. También, suscribirse e invitar a otros que se suscriban para que aprovechen todos los videos que subimos diariamente a través de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Son muchas las enseñanzas, oraciones de sanación, de liberación. Es decir, aquí vamos a encontrar la respuesta a nuestras necesidades a través de cada uno de los que entramos a este canal para encontrar la solución a nuestros problemas. Como siempre, recomendándoles un me gusta en la manita izquierda. Les habla Consuelo de la Casa de Oración de María Inmaculada desde Bogotá, Colombia. Reciban un abrazo a mi parte. Los quiero mucho, hermanitos, y cuenten siempre con mis oraciones. Quiero mucho, hermanitos, y cuenten siempre con mis oraciones. Amén. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su presencia viva.